Muy buenas amantes y fans del buen fútbol Pues parece ser que el Barcelona ya tiene su próximo fichaje Acuerdo entre el jugador y el Barcelona Y acuerdo entre el paranaense y el Barcelona Vítor Roque será futbolista del Barcelona En todo momento siempre ha mostrado su deseo de jugar en el club laugrana Una de las jóvenes perlas brasileñas 18 años, un 9 Que se gira muy rápido, corpulento No demasiado alto, con velocidad Y parece ser que con un cañón en la pierna No le importa retrasar su posición para ir a buscar el balón Y recorrer varios metros para alcanzar la portería Evidentemente lo que hemos visto con él en Brasil Habrá que verlo, cómo se adapta aquí a Europa Cómo se adapta en un fútbol club Barcelona Hay que darle su tiempo Pero desde luego es un jugador que genera muchísima ilusión El acuerdo parece ser que se cerrará en 35 millones más 10 en variables Contrato hasta el 2028 Y se pagará en 3 años Hasta aquí todo parece fantástico Todo parece maravilloso De que la puerta del FC Barcelona logra hacerse con una de las perlas de Brasil Un jugador muy ilusionante Un jugador que va a poder aprender de un futbolista como Robert Lewandowski Quien ha sido probablemente uno de los mejores arietes de la última década Y ahí por tanto cuando Lewandowski ya dé un paso al lado Vitor Roque Si cuaja sería delantero titular del FC Barcelona Además que me gusta que el Barcelona vuelva a tener ese contacto No sé si por deco o por qué Con los jóvenes de Brasil También me gustaría que lo hicieran con Argentina Ya que tiene grandes estrellas emergentes ahora mismo Y es que el Barcelona en la situación en la que se encuentra No puede pelear por grandes jugadores Es imposible O sea, el humo que quieran vender Yo no me lo voy a tragar Y solo podemos optar a jóvenes promesas Arriesgarnos O a jugadores que ya están en el tramo final Y que todavía puedan ofrecer un año o dos muy buenos Como puede ser el caso de Lewandowski Que han marcado muchísimos goles Y ha sido importantísimo para la liga O el caso de Ikay Gundogan Quien se encuentra ahora con el City intentando renovarle Tras ganar el triplete Y que el Barcelona intenta ficharle Pero tenemos un problema Vitor Roque Le han prometido que van a poder inscribirle Veremos a ver la fórmula Que buscan para ello Pero es que el Barcelona Con las salidas tiene un problema muy serio Está parado o no Lo siguiente Ferran Torres Sufati Titi No salen los futbolistas No se está produciendo absolutamente nada Y mientras Vitor Roque Que parece que llegará a este acuerdo Oficialmente Jueves o el viernes Miércoles creo que juega su último partido No pasa nada en el Camp Barça Y ahora uno se pregunta ¿Cómo van a acometer este fichaje? Sinceramente Habrá que ver ¿Cómo lo hacen? Desde luego Si no llegan las salidas Uno se pregunta ¿Cómo van a maniobrar? ¿Cómo van a superar el fair play financiero? Entiendo que Todo esto Estará planificado Así que de momento Voy a confiar Igual que creo que hay que confiar En Vitor Roque Y desde luego Hay algo que me llama muchísimo la atención Y es ver Cómo el madridismo Está rabiando Con este fichaje del Barcelona Ahora quieren poner a Hendrik Como la gran mega estrella El mejor jugador brasileño emergente Oye que Hendrik Es un crack Hendrik tiene pintaza Pero Vitor Roque Tiene también pintaza Y sí Seguía Cristiano Ronaldo A no sé quién Y decían que el Madrid Se lo podría haber llevado Ya pero no se lo ha llevado Él en todo momento Ha mostrado su deseo De venir al Barcelona Tenía ofertas suculentas De la Premier Tenía ofertas suculentas Del Paris Saint-Germain Pero no quieren irse A una cárcel de oro Él quiere jugar a fútbol Quiere demostrar Y esto Yo sinceramente Desde Neymar No he visto ningún futbolista Brasileño Que tenga Ese futuro tan prometedor Creo que tardaremos mucho En volver a ver un talento Como el de Neymar Evidentemente Ni Vitor Roque Ni Hendrik Ni Vinicius Cuando lo ficharon Ni Rodrigo Tenían ya el impacto Mediático Que tenía Neymar Lo de Neymar Ha sido un caso distinto Pero desde luego El madridismo Desde entonces Está rabioso Y el hecho De que el Barcelona Vuelva a cometer Este tipo de operaciones A mí me ilusiona Porque me gustan Los futbolistas jóvenes Me gustan los futbolistas Que no sepamos Dónde está su techo Además que me parece Un futbolista Muy interesante Y que a lo largo De la temporada Podría aportar muchísimo Y no sabemos Hasta dónde puede llegar Su desparpajo Pero Me preocupa También otra cosa Lo pondrá Xavi A jugar Porque este año Todos hemos visto Lo que ha sucedido Con Pablo Torre Algo que yo creo Que apenas se está hablando Y todos hemos visto Lo que ha sucedido Hemos visto que Xavi Elige a ciertos jugadores Y luego a los otros Le da la espalda Espero Espero y quiero pensar Que esto no sucederá Con la joven Perla brasileña Una joven Perla brasileña Que tengo muchísimas ganas De ver cómo se adapta Me parece un jugador Muy ilusionante Pero evidentemente El Barcelona necesita Más fichajes Necesita reforzar Ese centro del campo Al igual que hay que comentar Que si tienen para O sea Dinero O las capacidades Para acometer este fichaje Hará que no me vengan Con el cuento de Vitor Roque Si ha sabido esperar Messi no Y por ello no Con lo de Messi Haré otro vídeo al respecto Porque viendo lo de Busquets Lo de Jordi Alba Yo creo que ahí Se han movido muchas cosas El humo de Laporta También entre ellas Veremos a ver Qué acaba sucediendo en Qatar Pero desde luego El joven jugador brasileño Es ilusionante Quería que me comentarais Qué pensáis ustedes Acerca de este fichaje ¿Os ilusiona? ¿Os parece un jugador Que pueda triunfar En el Barcelona? Evidentemente El precio Sí, son 35 kilos Más 10 en variables Que veremos a ver Pero es el precio a pagar Si queremos llevarnos Jóvenes por promesas O sea Esto es así Son futbolistas Que sabes Que destacan Donde están Y que quien se lo lleve Puede llevarse Una verdadera joya Puede salir terrana Por supuesto Que puede salir terrana Pero Y la ilusión Que genera ese fichaje Y saber que puedes tener Un futbolista diferencial Para el día de mañana Porque 35 Pueden valer 150 al día de mañana En fin Comentadme Amantes y fans del OneFootball Por lo menos Comienza el mercado De fichajes Veremos a ver Cómo sigue evolucionando Toda la situación Y comentadme ¿Pensáis que pueda triunfar En el Barcelona? ¿Os parece un buen jugador? Si os gustan Otro tipo de futbolistas Jóvenes Jóvenes estrellas Dejádmelo en caja de comentarios Que estaré encantado de leeros Hasta la próxima I'm out